¿Bien? ¿Para estás apostando una ganda o no? Si, tranqui Yo confío, yo confío en vos igual eh ¡No! ¡Loco a pollo! ¡Loco a pollo! ¡Los vi aqui! ¡Los vi aqui! Ahí que bien ¡6K! ¡6K! ¡Va a venir la V.U, va a venir la V.U van a tener que venir la V.U Y me van a tener que arrasar todos losa